hola play youtubers cómo están espero que súper súper bien en este nuevo vídeo como ya vieron en el título aquí abajo les traigo mostrando mis productos de belleza colonias crema mis productos ok bueno comencemos lo primero que tengo es una colonia esta colonia que se dice magic in the air y huele súper rico de verdad súper rico ni tan fuerte así que se va el olor rápido no huele demasiado rico esta es mírenme bueno lo siguiente que tengo es otra colonia de victoria's secret y es secret love y huele así como a cerezas así súper rico huele lo siguiente que tengo es un jabón asepsia de carbón este que tiene un efecto purificante ven el de carbón de todos y te quita todas las imperfecciones de la cara dice que remueve impurezas disminuye la grasa de brillo y disminuye y ayuda a prevenir imperfecciones dice que te ayuda a todos en la primera semana buenísimo bueno lo siguiente que tengo es una crema de afeitar está que es una infusión 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 de aloe y es una espuma exacto lo siguiente que tengo es otra colonia tengo muchas colonias que también es de victoria's secret dice pura seducción pura seducción y huele también muy pero muy rico lo siguiente que tengo es una crema para la piel puede ser manos para todo el cuerpo en realidad todas mis cremas que tengo son prácticamente para todo el cuerpo excepto una que yo bueno en realidad también es para todo el cuerpo pero una yo la utilizo para las manos pero las demás se las utilizo para todo el cuerpo esta es otra crema que huele a calabaza exacto es sweet cinnamon powder es de calabaza la crema y dice que dura 24 horas y huele a calabaza y huele a calabaza huele a calabaza ven es para todo el cuerpo lo siguiente que tengo es esta crema que les dije que yo la utilizo para las manos pero en realidad es para todo el cuerpo una loción para el cuerpo es esta que dice que se llama hello beautiful y dice que dura 24 horas no lo siento y huele demasiado rico huele como a flores algo así lo siguiente que tengo es otra crema que es para todo el cuerpo que es de coco de coco si es crema de coco aunque parece que también tiene vainilla porque huele a vainilla huele a calabaza es esta moradita se ve azul pero es moradita obvio no puede faltar la crema moradita lo siguiente que tengo es una colonia esta de ecos que es de maracuyá y huele buenisimo huele así super rico de verdad es de natura es de natura demasiado rico huele demasiado la siguiente colonia que tengo es esta que es de season que dice dancing night y como ven tiene brillitos aquí y así y se van los brillitos y la última cosa que tengo es la última crema que tengo que es de victoria secret si que es que venía con la colonia de victoria secret que es esta bueno chicos eso fue todo por lo del video de hoy de mis productos de belleza espero que les haya gustado si fue así no olviden darle un gran like 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 suscribirse a los que son nuevos el botoncito de aquí o de aquí comentar si les gustó y de que quisieran que fuera mi próximo video pongan ideas y yo les apunto todas también recuerden recuerden bueno bye bye no 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 no